Bueno, vamos a abordar las misiones externas. Antes enviamos unos personajes de estos aquí al yermo en plan descubriendo. Nos metemos aquí y vemos qué es lo que está pasando. Nos sale la historieta de que ha conseguido 25 chapas de soltar un esclavo fugitivo. Ha seguido explorando, ha matado a un perrito, bla bla y por ahí. Tenemos que fijar en la vida, porque conforme ataca cosas, les va bajando la vida. Como veis, le falta más que un poquito, así que lo dejamos. Hay que mandarlo si es posible con pociones y cosas, lo que pasa es que ahora mismo es bastante fastidiado. Y también se le puede dar la orden de regresar. De momento lo dejamos explorando. En esta habitación, que por fin la hemos conseguido montar, es la de oficina del supervisor. Estaba bastante jodido de comida, por cierto, porque han tenido demasiados niños. Y las habitaciones no dan para tanto. Entonces damos a la lista de misiones. Por cierto, la mision es ahora aquí. Pues cumplirá una. 100 de comida. Vale. Nos vamos a la lista y buscamos una que sea más o menos. Vamos a fijar, lo primero vamos a mandar estos dos. Este es el nivel 12, que se está muriendo. Está bien la cosa. Si escucha la musiquita, a ver, no sé dónde está ese tío. Va a sonar nada. No lo veo. Va a sonar el tío de la gordina, pero no lo veo. Entonces, tenemos un envío de estos dos, pero mira la vida que tiene este. Quita la radiación, pero se nos va a morir de un momento a otro. Entonces, vamos a fijarnos en los niveles. Son nivel 7 y nivel 12. El momento es bastante malo. No hemos conseguido nada mejor. ¿Ves? 0 con 2. O sea, de 0 a 2 de daño. Y este es un poco mejor, de 5 a 6. Vamos a la lista de misiones. A ver qué podemos hacer. 12, 10, vamos un poquito más. Algo más blandito. Ahí la del 3. Desperta de 5 con 2 de daño. Este de 7 horas y este de 5 horas. Significa que para llegar allí son 5 horas. Y luego para regresar, otras 5 horas. Con este nos trae un traje, una pistola. Aquí dos pistolas. Y basta. Pero pide más armas. Como tenemos muy mala punición. ¿Qué es esto? Pero te pide nivel 13. Este te pide... Ha buscado una facilita, que pide poco tiempo. 16 horas, Dios mío. Qué fuerte. Es una pistola de la hostia. Seguramente le hace daño, pero mira lo que pide. Nivel 12. Es que lo que manda y me lo va a matar. Aseguro. Nivel 6. Con 3 de daño. Nivel 5 con 2 de daño. Pide intentar aumentar esto. Pero bueno, vamos a ver. Espérate, que antes tengo que saber... ...cómo se llaman estos dos. Vale, creo que ahora puedo curar esto un poquito. Este es Harry Wilson y este... ...Karl... ...Tlalker. Vale, a ver, voy a ver qué nombre. Uy, no sé de misión. Bueno, podemos probar este. Como veis, tengo la población bastante jodida. Bastante. Harry Wilson, que está bastante cabreado. Karl Jackler, que está bastante jodido también. ¿Por qué le ponen la pistola en rojo? Ah, porque la es más suficiente, pero esta no. No hace suficiente daño. ¿Veis? No nos podemos. Voy a buscar algo más chiquitito. No queremos Nuka Kola. En serio, vamos a tener que mandar esta cosa. Sí, ah, esta sí. También voy a ir más, pero no, paso. Uy, se nos ha cerrado. Le mandamos unas Coca-Cola, si no tenemos que esperar. Y las mandamos directamente. Qué cara de alegría lleva este pobre. Pero bueno, para acabar la misión se ve más o menos como va la cosa. Vale, han llegado a una especie de búnker o casa. Parece un... Oh, vaya. Qué mal rollo. Más ahorros. Me parece que vamos a morir estrepitosamente. Bueno. Vamos a ir dando las habitaciones. Si hubiera alguna cosita brillando, se podría correr con esta. Qué cara. Yo también, la verdad. Uy, ahí empieza la cosa. Se va enseñando. Vamos a ver si no se me los mata. Hace momento le estoy enseñando que quiero que maten a esa en concreto. Acá enfocó en un mismo bicho. Esto va a acabar muy mal. No tienen casi vida. Vale. Oh, qué guay. Pues la voy a usar en ellos. Porque están... Uf. Qué gustazo. Mira. Unas pistolas. Qué guay. Qué guay. Una pistola de 1-2. Bueno. Lo pasamos aquí en tu habitación. Vale, hombre. Ah. Ratatopos. Así la vemos más grande. Uy. Ahora. Acatado. Vamos. Uy. Bueno. No sé cómo lo meten los críticos. Vamos a ver si sale más. Un plano. Qué cara le voy a llevar por mí. Estamos de vida. Estoy bastante jodido. Uf. Madre mía. Es que tendría que haber llevado más póticos. Pero como estamos tan mal en el refugio ahora. Quería grabar el video. Antes de que se vea que el refugio estaba por saco abajo. Digo. Bueno. Hacemos las misiones. Y así la muestra un poquito. Ay. Jolín. Que no consigo acentrar. Ahora. Ay. Dios mío. Cucarachas. Yuuu. Bueno. Aquí no son cuerdas. Son mutarachas. Venga. Apunta. Sigitín. Apunta esa cosa. Vale. Vale. Yuuu. Podemos curarnos. Vamos a ver. Esto aguanta bien. Este está un pelín. Este está un poquito mejor. A ver. Un cuerpo. Un guante. Eso es para descomponerlo. Uy. Me dejó la rata esta. Venid aquí. A ver si puedo coger esto. No me dejo coger el cuerpo. Ahora sí. A ver. No me dejo nada que coger. Pues aquí. Esta no puede ser. Pues una habitación muy grande. Seguro que está llena de bichos horribles. Este traje que nos da dos. Suerte a tres. Bueno. Vamos a ver. Si se que salen muy vivos. Va que voy. No había nada. Perfecto. Ah. Pero queda queda. Uy. Bueno. Un poquito de pasta. Oh. Madre mía. Que sitio más grande. No soy yo central. Me da un marrillo horroroso. Me da un marrillo horroroso. No. Me da un marrillo horroroso. No. No sé. Cabe. Vale A ver Rata uno Rifle, mola O lo desahido, me da igual Más cositas para curar Y más cositas para curar Vamos a ver, como damos Meterle uno Y este le metemos otro Vale No hay nada más que coger Bueno, despejamos el otro Voy a ponerle ese Esto lo voy a dejar igual Madre mía Hay que esperar Están apuntando No sé Vale Mala puntería tengo Ahora A ver como andan de vida Pueden aguantar un poquito Pueden aguantar, ¿verdad? Sí A ver, hagamos la siguiente vida Más bichos A traer un poquito disparada Porque están haciendo el apunt Apuntando Bueno, pues no hace mucho caso Bueno, eso es para desmontarlo Y una pistola Vamos a meterle una Un poco de chuchurríos No hay nada más que coger Ah, no Madre mía lo que queda por ahí abajo Qué horror Dios mío, una sala grande Esto va a ser horrible y espantoso ¿Onda? Uy, mira tú Guay Uy, ¿qué es esto? Va, ahora La queremos la copia Venga Cuenta, cuenta Una pistola Bastante buena Una armadura Y más cositas No veo nada más No nos podemos llevar a las niñas Bueno, igual Tengo que refugiar a la gente No sé qué es lo solo del bule Debe ser una revista Con información A la toque Ya no os resistís tanto, eh Este lo dispara a este Y este lo dispara a ese Nunca he conseguido ponerlo dentro Esta sí tiene algo Chapitas Y ya no hay nada más Jolín Me engañaron Si veo Ah, por atrás Cucarachas Venga, mata 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 Esta Se va perdiendo por aquí Horribosa Uy, no Vale, vamos a ver esto Tenemos un cuerpo Un ovillo Esto para craftear Vamos para acá ¿Cuánto queda? Oh, Dios Tres plantas más Ah, va No hay nada que picar No Uy, quito Ya te quito Bueno, vamos allá Va, ratas Va Tú, dispara a ese Tú Dispara a esa Mismamente A ver A ver si abren los bats A ver si abro en los bats Uy, que no Cachis, tú que tienes Basta Aquí una cosita Ya no veo más Pues ahora Vamos por ti No, quieto Una para este Y otra para este, vale, ahora sí Siguiente planta Dios, que estrés Vamos aquí Más bichos, seguro Mutarachas Bien Siempre tengo No Listo Otra lente hecha Este cuerpo Esta cajita Y esto Revisamos la vida Bastante Bastante Y no hay nada más que recoger Al ascensor Me parece que estamos colando en un baúl O sea, un refugio igual que el nuestro Ya, pero ya, pero ya Mutarachas Uy Puñetas Siempre lo cojo abierto Venga niños Apuntad Vale Ya está hecho Un cuerpo Este Una pistola Una pistola Un traje Y no veo nada más Bueno Mutarachas El batatopos La sala de las niñas No veo nada que recoger Nada brilla No se nos olvide nada Con ella no podemos hacer nada más Pues creo que ya está Bueno, pues está la misión Para salir le damos aquí Decimos que vuelvan a recogio Dice que he encontrado un traje ninja Esto Una escopeta Y le decimos pues hola Vuelta para refugio Y ya pues tarda Pues lo que tarde Dos, tres horas O le das una Botella de Nuka Cola O las que sea Y te lo está instantáneo Te dice con dos llegas ya Pero tampoco tenemos prisa Y esto de aquí abajo Es todo lo que he encontrado No tenemos prisa Se nos muere la gente hambre Pero bueno Niños ¿Ves? Por eso es muy bueno Porque hay demasiadas bocas A ver cómo arreglar esto Y tenemos uno por el yermo Que es este Que está por ahí dando vueltas Sigue con vida Así que se tome Una poción ¿Nos podemos? No, no podemos Veamos Vamos a ver Que lleva hecho Va matando bichos Bla, bla, bla Y te dice Que un otro son bosca Le ha quitado diez monedas De momento lleva acumulado Cuarenta y una monedas Ha encontrado dos rats O se lo he dado yo No me acuerdo Creo que se lo he dado yo Y sigue vivo Si en algún momento Que le baja mucho la vida Pues le decimos Regresar Y ya no ataca nada Simplemente regresa Ya está Lo recuperamos Lo curamos Recogemos todos los objetos Que haya encontrado Y ya está Nos falta arreglar un poco esto más Porque mira Mira Ya voy a salir de la cabardina Mira No lo veo ¿Dónde estás jodido? No lo veo Dios Tengo ni idea Dónde está Ya está Se ha ido Está a menos de cinco segundos Cinco o diez segundos Está Y no lo encuentro Que sea No lo encuentro Se lo pilla toda chapita Pero es que La leche Condenado muñeco Toma ahora mismo Dos dormitorios Que son este de tres huecos Y este de dos Con esto nos da Una Cinco y dos moradores Que tengo cuarenta y nueve Están todos muy jodidos Porque no tienen agua Sin agua se llenan de radiación Sin comida se les baja la vida Y sin nada Pues se morieron todos Como perros Pero bueno Ya hemos dado un vídeo Más o menos como Luego faltaría Los asaltos de los moradores Que viene un montón de gente Por aquí Un montón de asaltadores Por aquí Con cuchillos Vienen por aquí Van rompiendo la puerta Y tienes que mandar A tus moradores con armas Para defenderlos Cuando se mueren Te dan Igual que en las misiones Chegué a los cuerpos Y te pueden dar monedas Trajes O algún arma A veces tienen recetas Para craftearlo Las recetas se craftean A ver Laboratorio Aquí En el taller de armas O en el taller de atornos Hay otro más Que es el taller de temas Que todavía no he descubierto Que es Porque vale muy caro Y estos Pues todavía no han alcanzado Y ya está De momento Ya veremos Si consigo salvar el refugio Porque se me están muriendo A ver si lo consigo arreglar Si no Pues ya veremos Que pasa O en el taller de armas O en el taller de armas Gracias.